de la noche SF Sobornados. Regresamos a Sinfidro, gracias por su sintonía, la etiqueta de la noche SF Sobornados, estamos hablando del caso construcción y corrupción y las reacciones que esto ha generado, tanto por las declaraciones del viernes del señor Agüero, como las que hoy otorgó el señor Álvaro Mayorga respecto a los detalles, a la dinámica que existía en el Ministerio de Comunicaciones, cómo se debían de pagar sobornos para que ciertos proyectos caminaran y otros pudiesen ponerla al día, ¿no? Pagar la famosa deuda de arrastre. La deuda no. Lo que decían que era una deuda. La coima de arrastre. La coima para que les pagaran eso que les debían a ellos. Y entonces venía la la que no sabemos si lo habían construido, si se había otorgado ese servicio, porque como era una deuda arrastre. Hoy no se respondió nada de eso. No verificable, no sabemos si realmente se otorgaron esa o se realizaron esas obras en las carreteras. Mientras la carretera, la red vial sigue en caos, ¿no? Pero regresando al tema. Pero hay envenido. Regresando al tema de construcción y corrupción, para terminar con el señor Rodrigo Arenas, hablábamos en el corte, ¿qué va a pasar con la la figura de Rodrigo Arenas, el el movimiento cívico nacional, cuál va a ser la reacción de las personas implicadas? ¿Se va a seguir con aquello de que el Ministerio Público, si sí que está haciendo una cacería de brujas, que esto puede, está perjudicando a algunas personas? O sea, quien tenga. Quien salga con eso, ¿qué va a pasar? Bueno, quien salga con eso, está mintiendo descaradamente en este caso. Para empezar, contra Rodrigo Arenas, no hay ninguna acusación de parte de MPCC en este momento. Lo que ha pasado, el torbellino al que se ha tenido que enfrentar Rodrigo Arenas y MCN, de viernes a lunes, ha sido fundamentalmente por la declaración de dos empresarios, y dos empresarios bastante conocidos y fuertes, que le han hecho las acusaciones que han hecho. Ni siquiera es una acusación, simplemente es una descripción de por dónde hicieron ellos. ¿Contaron lo que pasó? Luego, además, el Rodrigo Arenas no niega nada de lo que ellos están diciendo. No dicen, no, no, yo a estos no los conozco, o nunca me dieron dinero. No dicen, sí, efectivamente, yo le llamé, sí, efectivamente, me dieron dinero. Y no está diciendo que es una fabricación del Ministerio Público. Eso es importante. Bueno, es que es imposible que lo sea, porque hoy por hoy no hay una acusación a Rodrigo Arenas, ni al movimiento cívico-corracional, de parte del Ministerio Público. No la hay. Todo esto viene de la creación de unos empresarios. Entonces, ahí sí agarrar, eso está jaladísimo, agarrar la narrativa de que esto es ideológico y plantearlo, en este caso, por lo menos, está completamente jalado. ¿No se va a repetir en este caso narrativas que hemos visto? Bueno, que se van a repetir, se van a repetir, y ahí están algunos diciéndole. Digo que es bastante más complicado hacerlo en este caso, y sobre todo, si te atiendes a los hechos, es una mentira como una casa, porque esto es debido a una declaración de dos empresarios que describen cómo les pidieron dar el dinero, y que después, cuando se ven los cheques, los cheques están ahí, y toda la declaración de Rodrigo Arenas sustenta eso. De hecho, yo creo que Rodrigo se equivoca cuando dice, voy a volver a Guatemala a contestar las irresponsables declaraciones del señor Agüero. No las contesta, de hecho, la reafirma, en el sentido en que Agüero dice, me llamo Rodrigo Arenas, me dijo que estaba enterado de que yo le iba a dar dinero, me pasó el recibo, recibió el dinero, y Rodrigo Arenas dice exactamente lo mismo. Yo le llamé porque me lo dijo el publicista de Sinibaldi, le di el recibo y me pasó el dinero. O sea, en ese sentido, hoy por hoy, no se contradicen en absoluto. El cuestionamiento es si Rodrigo Arenas sabía que ese dinero venía de, digamos, de origen ilícito y que todo estaba manipulado por Sinibaldi, que él dice que no. Pero no hay contradicción. O sea, él está afirmando lo que pasó, lo que se... Hoy por hoy nadie, ni se ha entrado a cuestionar el tema de Conas, que él mismo dijo que decía había recibido dinero, eso incluso lo dijo antes de la declaración del señor Mayorga, e incluso esta mañana fue el mismo que habló de una empresa que se que es de los hermanos de Sinibaldi. O sea, él mismo es lo que sí está siendo muy claro al respecto de esa información porque los cheques y todo eso. Ahí están, o sea, imposible contradecir eso porque eso, las pruebas están... Yo creo que está bastante claro. Están frente a todos. Sigamos con este caso, vamos a seguir profundizando hasta dónde va a llegar. Hablabas de montos y nos vamos a gestiones de pasadas. Pareciera que la corrupción no tiene fin, ¿no? Porque lo... Digamos, la deuda de arrastre estaba pensada precisamente para generar... Digamos, la deuda de arrastre en realidad era un seguro para, digamos, quien llegaba al poder y sobornar el pago. O sea, te pago, pero es lo que contaban los dos, ¿verdad? Se le paga y... Pero tienen que soltar entre 15% y entre 5% de un caso y 15% del otro, ¿verdad? Entonces, esto, esto vamos... Es que esto es el inicio. Esto viene alegre. Yo por eso siempre dije que la verdadera línea, la macoria de la línea, así la lineota, así la grandota, es esto. No, no, no. Digamos, está la SAD y 1.200 millones y todo. Pero la SAD va a palidecer. La línea 2 va a ser cortita cuando se mire todo esto. De hecho, la misma Roxana, la misma Roxana Valdetti siendo vicepresidenta, declara que para este sistema es corrupto, ¿verdad? Que el sistema... El objetivo de ella es decir, mire, que el sistema es corrupto, cuando hizo aquella media secretaría de transparencia y... ¿y quién la hizo, verdad? Y ella declara que por lo menos un 25%, ¿verdad? Era un... Ella está hablando de un presupuesto de 60 millones. Imagínate, vamos por 80... De 60 mil millones. Estamos ya por 80 mil millones. 80 millardos. Ella hablaba de 60 millardos. Que de esos 60 millardos, por lo menos 15 eran en corrupción. Se iban en corrupción. O sea, 15 mil millones. 15 mil millones. Es casi el listado geográfico de obras. Cuando miras el listado geográfico de obras, que tiene 11 mil un año, 13 mil millones el otro año, y lo sumamos hacia atrás en los 10 años que han pasado, es impresionante. Pero aquí no solamente hay constructoras. Ahorita estamos viendo de constructoras. Aquí entran alcaldes, aquí entran consejos de desarrollo, aquí entran diputados, que todos terminan teniendo una constructora. ¿Y qué tal? Si no los de la IBE, también, gente que estaba relacionado con la IBE, tenía una constructora, pues. ¿Y qué tal si no gente que estaban en la Contraloría General de Cuentas también tenía una constructora? Porque como que ese es la tendencia, ese es el rollo de diputados, alcaldes y todo. Pongamos una constructora y ponen al primo ahí de representante de la constructora. Pero, Daniel, si lo que escuchamos hoy en la audiencia fue la descripción de cómo funcionaba el Ministerio de Comunicaciones, cómo incluso se ejecutaba el presupuesto en el Ministerio de Comunicaciones. Cuando vemos a un Misivi en la actualidad que no arranca, que no tiene un norte, que no puede ejecutar, que ellos se excusan porque tienen limitantes legales, las normas no los ayudan. Y contratan al Ejército. Y contratan al Ejército, pero pareciera que la única forma como se ejecutaban los fondos en aquel entonces era con la corrupción. Es que sí es, cuando es estructural, cuando es sistémica, era el aceite que movía el motor. Y ahora no hay otra forma. No, 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 no. Pero yo creo que sí hay partes de este engranaje que no están funcionando y que además hay un intento político de tener, digamos, atado y bloqueado el sistema. Y ahí lo tenemos. Tenemos las peores, el peor estado de carreteras de hace mucho tiempo y un decremento en la competitividad que nos está afectando económicamente. Lo decías, Guatemala, hemos visto cómo se destruyen todas estas estructuras de corrupción o estas mafias, pero nos cuesta mucho regenerar cosas de cero. Ah, no, es que, y esto es una cosa que no puede hacer CICIC, la tenemos que hacer los ciudadanos que vivimos en Guatemala. Y es establecer nuevas formas de hacer mover el motor. La corrupción es una forma pésima de hacer mover el motor. Es una forma repugnante, además, de hacer mover el motor. Pero no tenemos un sustituto ahora. Y eso es lo que estamos viendo, un proceso de anquilosamiento de todo. La oportunidad de hacer es volver a la corrupción. Por favor, no. Por favor, no. La gran oportunidad de hoy es intentar construir formas en las que se puedan tener contratos con el Estado sin que pase lo que están describiendo las declaraciones de Agüero y Mayorga. Que se pueda tener, además, una relación más eficiente. Que se pueda invertir mejor esa clase de recursos. Y ese tiene que ser el objetivo. No demonizar lo público, no señalar a cualquiera que ha tenido un contrato de cualquier tipo con el Estado de corrupto, sino intentar construir a partir de ahora. Sin esa construcción, toda esta lucha contra la corrupción no va a servir de nada. Absolutamente de nada. Pero a ver, pongámonos, la gente que muchas veces incursiona en la política partidista, que busca llegar a un puesto en uno de los ministerios, pensando que va a haber un negocio redondo al estar en esos despachos, se viene a topar con la realidad que ya no es rentable estar en esos despachos porque el momento político no te permite adjudicar a tu gusto, el botín ya no se puede cobrar, pero que tampoco tiene la mentalidad para renovar o reformar la forma de hacer política porque él piensa de una forma anterior. Él piensa como el Estado, como un botín. Pero como dice Daniel, el sistema es tiempo de renovarlo. Y yo quiero reconocer aquí el gran trabajo que está haciendo el MP. Y hay que reconocer el trabajo del Ministerio Público. Puede mejorar, sí, pero está haciendo un buen trabajo. Pero aquí dice un tuitero, y muchas gracias por este mensaje, dice, ahí, Estuardo, entran en lo que dijiste, entran en los precalificados, precalificados, inicia todo. El mismo CIPI pedía a las empresas de una vez para precalificarles y los viceministros pedían las precalificados. Y hacen alcaldes, diputados, gobernadores, etcétera. Y diputados entran mucho ahí. De hecho, algunas de las declaraciones, porque esto hay que escucharlo con mucho, con un oído, es que le decían, por ejemplo, al constructor, mira, ahí me contratás a tal empresa de ingenieros. Y entonces, la empresa tenía que contratar a la empresa de ingenieros. Las estructuras corruptas siempre manipulan la ley a su favor. ¿Y esta empresa de ingenieros? Obviamente le pasaba plata también al otro. Por eso tampoco la solución puede ser solo reformar leyes. Tiene que haber proyectos políticos detrás de todo esto y proyectos políticos programáticos que hagan una, de verdad, esto a lo mejor es muy manido, pero que sea una nueva forma de hacer política. Esta es la vieja, y en la vieja, por cierto, gana Sinibaldi. Él es el que se mueve bien en ese mundo y en esas reglas. Los nuevos políticos no se mueven tan bien. Por cierto, antes de que, ya te veo con cara de que nos vamos a despedir, pero me están aquí llamando la atención de que ya hay un arraigo de Rodri Barenas, lo cual no significa, de verdad, que haya una acusación. Esa es una medida precautoria. Se puede perfectamente arraigar a alguien sin haberlo acusado todavía de nada. El ejemplo que yo pondría es un ejemplo de alguien que estuvo en este mismo lugar donde estoy yo, que es el rey del tenis, que si se acuerdan tenía arraigo cuando vino a la entrevista que le hicimos y nunca le acusaron y procesaron por ese caso. Y yo creo que, no sé qué va a pasar, pero que todavía no estamos hablando de que CICIC ni MP haya hecho ninguna acusación a... A menos lo quieren aquí en Guatemala para, bueno, seguir declarando, seguirle preguntando cosas. Obvio, pero eso sí es obvio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Estuardo, hemos llegado a esta hora de análisis a usted. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana. Sin Filtro. ¡Suscríbete al canal!